sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que sentarnos en una banca al lado de un extraño usar una expresión cerca de un amigo meditar en el estanque de cois de la planicia y reírme el espíritu del planeta luz del día vamos a para la primera misión tendremos que usar la expresión cerca de un amigo para ella en este caso tendremos que costumbre utilizar cualquier expresión cerca de cualquier amigo una vez hecho esto con una misión estará completada muy bien vamos con la siguiente muy bien ahora sí vamos a ello la vela temporada se encuentra en la primera en la parte derecha del lado de la zona social la segunda se encuentra justo antes de descender la tercera se encuentra encima de la cueva de la estrella la cuarta se encuentra en la puerta donde está acceso a la cueva la quinta se encuentra en la espalda de la esfera la sexta se encuentra dentro de la esfera la cita se encuentra antes de llegar a la zona de las campanas y la octava se encuentra en la puerta hacia el nido de aves para nuestra división tenemos que sentarnos en la bancada de un extraño para ello en este caso tendremos que en esta misma zona de planicia habremos o encontramos banquitas en las cuales podemos sentarnos juntos extraños una vez hecho esto y encontrar una extraña para podernos sentar con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra división tendremos que reír la memoria de espíritu en planicia usted día para ello en este caso dentro del escenario nos encontramos con el espíritu que hay que revivir en la zona de las mariposas lo reiremos y es un espíritu de seguir una completa del espíritu con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra cinta misión tenemos que meditar en el destaque de cois del planicia para ello en este caso tenemos que dirigirnos hacia la parte exterior del templo y nos encontraremos con la zona de meditación nos sentaremos y aquí viene la pregunta cuál es la comida que te genera comodidad emocional una escritura nuestro mensaje le daremos a enviar y con ello misión estará completada muy bien y eso serían las cuatro misiones del día de hoy 5 de marzo de 2022 ha sido todo un placer poderles ayudar muchas gracias chicos por todo el apoyo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para yo sepate no narey lópez cruz maya fey la mística omnipotente no ir ángel fox el de unas 90 esther garcía mister carcelo 92 gabriela arias puntita chan o bueno manel segoviano y yonatan ramírez por el cuento del interior gracias chicos por su mensaje gracias por todo el apoyo y gracias por sus palabritas y discúlpame si el vídeo del día de hoy no fue muy animado es que literal me duele la garganta así de que como decía hasta la próxima que hice mucho ya nos veremos después para verlos en el vídeo de mañana nos vemos ¡Gracias!